Buenos días amigos, ¿cómo están? Tenemos nuevas batallas de verano Uy, Mua Masuaku, bro Masuaku como defensa izquierdo 4 de filigranas, 2 de pie débil Oh, interesante Elevado en ataque, medio en defensa El ritmo, no se diga más, está impresionante El tema tiros, fuerza de tiro 91, tiros largos 86 Bien, bien, no hay más que decir Lo más importante en tiros es el remate, pero bueno El tema pase, pase largo 88, pase corto 93 y efecto 89 Me gusta, me gusta, la verdad El tema regate, agilidad 90, bien, balance 92 Reacciones 86, control de balón 92, regates 97, cuidado, eh Y con postura 86, no está mal, cabrón El tema defensa, intercepciones 92, cabeceo 81 Percepción defensiva 88, entradas 99 y barridas 99 Tiene buenos números en defensa, no hay que ser tampoco tan haters La verdad Y el último físico, salta 86, energía 95, fuerza 83 y agresividad 79 Está bien Tenemos el tema rasgos con estilo y regatador veloz No está tampoco tan enano, eh, o sea, mide un 80 prácticamente ¿Qué pide por este señor? A ver, nos pide solamente una plantilla, eh Cuidado Nos pide una media de 83 Y un jugador de la Premier League ¿Qué más tenemos? Tenemos a Treseguet, hermano Treseguet, nada más hay que... Bueno, acuérdense que esto es batalla El que gane entre el West Ham Y el Aston Villa Tiene su mejora de 3 puntos Importante mencionarlo Vale, entonces creo que no está mal La opción Masuaku El West Ham, la verdad, creo que puede ganar ¿No? Y bueno, vamos del otro lado Tenemos a Treseguet Extremo izquierdo de la Premier League ¿No? Números muy interesantes Vamos a ver Tiene 5 de pierna mala 5 de filigrana, eh Cuidado a eso O sea, cuidado a eso 5 de pierna mala, 5 de filigrana Elevado medio, pie preferido derecho Detalle de atributos El ritmo igual, impresionante No me voy a decir más El tema tiros Remates, 94 Fuerza de tiro, 95 Posición de ataque, 86 Podría mejorar El tema pases Pase corto, 92 Pase largo, 87 Efecto, 76 Interesante El regate, agilidad, 93 El balance, 84 Creo que puede mejorar El tema con postura, 88 Muy bien Defensa, bueno No nos importa más que el cabeceo Y bueno, 56 No está nada O sea, no está bien Sinceramente está muy flojo ahí El físico de 80 Salto de 80 Energía 96 Fuerza 82 Y tal O sea, es una buena carta Tiene cosas que no me gustan Por ejemplo Pues no tiene el cabeceo O sea, tiene bastante O sea, más bien decir Tiene muy poco cabeceo El tema fuerza igual está un poquito 82 O sea, gracias por el follow salvador No Pero no se ve mal No se ve mal O sea, se ve muy bien Hasta como para revulsivo titular Esa 5 de pierna mala Y 5 de filigranas Lo hacen meramente atractivo El tema rasgos Con estilo Regateador veloz Tiro con el pie exterior Y por último Regateador técnico Ha de pedir lo mismo Ha de pedir lo mismo No Pide más Fíjate Sí, tenía que ser Porque es un atacante Pide Esta pide Una media de 86 Mi hermano Vale Pide una media De 86 Y un jugador De la Premier League Química 50 O sea, pide menos química Pero pide más media ¿No? ¿Cómo lo ves? Oh, otro Tots garantizado ¿Eh? Oquito Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero te haya gustado La información Si es así Te agradezco tu like Y te agradezco tu suscripción Un beso A tu amigo Te agradezco tu like